También tiene mucho que ver con esto, que es lo de la Autoridad Superior de la Federación. Y es que, pues hace unos días, empezó a aparecer una... reportes de varias cosas de la Autoridad Superior de la Federación. ¿No? Este... o sea, porque ahorita se revela, ¿no? Siempre a esto, pero aunque, bueno, hay gente en marzo, pero en febrero se empezó a revelar. Bueno, pues varias auditorías que hace al gobierno actual de López Obrador, porque están revelando las autorías del 2019, tengo entendido. Entonces empezaron a decir muchas cosas, pero muy alocadas la auditoría, como por ejemplo, de que el costo de haber cancelado el aeropuerto es más de 330 mil millones de pesos. Es increíble esto que hicieron. También señalaron de que hay muchas irregularidades en el programa de jóvenes construyendo. El futuro. También señalaron de que la función pública no les les impidió el acceso para poder revisar las cuentas. Y una serie de acusaciones, Mauricio, bastante jaladas de los pelos de esta Autoridad Superior de la Federación, que empezó a cuestionar. O sea, ¿qué onda? O sea, al final, con una gran dosis de politización, por ejemplo, este tema de la función pública es muy sorpresivo, porque incluso exigía a la Auditoría Superior de la Federación que comparecieran como si fuera una autoridad judicial, y no lo son. En fin, cosas muy extrañas empezaron a aparecer en estos días, ¿estás de acuerdo? Sí, empieza siempre este mensaje escandaloso, ¿no? Es un mensaje escandaloso de la Auditoría Superior de la Federación. Sí, lo que más llama la atención es el aeropuerto, ¿no? Incluso, pues, se ve una especie de también como campaña mediática que se da alrededor de estos temas. Esto que señala de la Secretaría de la Función Pública, esto que acusa a la Secretaría de la Función Pública porque no hace otra cosa, pues, se refiere también que es como que inusual, ¿no? La manera en la que la Auditoría Superior de la Federación hace una especie de pronunciamiento sobre este tema, o sea, que tiene que ver con las auditorías, todo esto que estás poniendo, plasmando en el documento, ¿no? Sí, se dio una serie de mensajes en este sentido, tratando de distorsionar, pero sobre todo para, pues, argumentar, ¿no? Porque eso es lo que se ha tratado de hacer, que la corrupción, pues, está peor ahorita que con Enrique Peña Nieto. Imagínate nada más, ¿no? Que ese es el argumento que están utilizando con la Auditoría Superior de la Federación. Pero, bueno, también, oye, presidente, salió a hacer una serie de aclaraciones y también ya hay algunas en internet sobre este tema. Aquí la tengo, Mauricio, y es que sí fueron muy alocadas, en particular, este tema del aeropuerto, pero ha hablado la Auditoría, o sea, ha acusado al aeropuerto, al Tren Maya, a Dos Bocas, todos los programas sociales, o sea, realmente hay un interés muy claro en estas, más que auditorías, bien dicho, el manejo mediático, de pegarle a López Obrador. Y hoy el presidente respondió. Vamos a escuchar. Pues sí, exageran. Y no solo eso, están mal sus datos. Yo tengo otros datos. Y se va a informar aquí. Y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mala información a nuestros adversarios. Y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas. Ayer veía yo a un articulista conservador, 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 hablando de lo del aeropuerto, de que había costado no hacerlo 300 mil millones de pesos, tomando como base lo que dijo la auditoría. Entonces, me gustaría que ellos aclararan sobre ese dato, que está mal, es exagerado. Si fuese así, pues entonces nos iba a costar el aeropuerto no 300 mil, sino 600 mil millones, el aeropuerto de Texcoco. Entonces, aún así nos ahorraríamos como 300 mil millones con el aeropuerto que estamos construyendo en lo que era la base militar de Santa Lucía. Entonces, yo espero que aclaren. Se me olvida siempre el nombre de este articulista conservador. ¿Darico de la Vista? No, él es el director de la Auditoría. No, me refiero… ¿El articulista? Bueno, todos estos articulistas conservadores. Entonces, hoy van a informar Carlos Elizondo Meyer, que fue hasta consejero de Pemex en la época del saqueo más grande de la historia de México, y cree que todos somos iguales. Así son los conservadores, muy hipócritas y de doble discurso. Entonces, festejaban lo del dato de la auditoría. Entonces, hoy vamos a aclarar y ojalá, y antes de que aclaremos nosotros, aclare la auditoría. Segundo tema, presidente. Y bueno, esto es lo que dijo López Obrador aclarando, dice esto, pues son otros datos clásicos. Pero bueno, la verdad es que sí se pasaron, en serio. O sea, es increíble esto que dicen que más de 300 mil millones costó la cancelación de Texcoco. Sí, y él refiere también a este tema, que le da como que carnita, le da herramientas, le da temas a los opositores para lanzarse en contra de su gobierno. Eso es a lo que él refiere. Y sí, aquí siempre hay mucha desinformación con esto de las cuentas, porque tampoco es fácil explicar, andar diciendo. La danza de los números siempre es difícil explicarla y entenderla. Aquí lo ideal es resumir todo. Pero bueno, pues el presidente lo que enfrenta es esta estrategia en contra suya, de que, te digo, tratan de comparar. ¿Qué es lo que decían, por ejemplo? Que en el primer año de Peña se le había encontrado irregularidades por 52, 53 mil millones. Y que en el primer año de Obrador son 67 mil millones. ¿Qué es más corrupto Obrador? Empiezan a decir, oye, espérame, espérame, espérame. Pues que de esos 67 mil millones, 55 mil millones. O sea, casi todo es corrupción o son observaciones de los estados y de los municipios. O sea, la gran mayoría es de los estados y los municipios. Es dinero que le entregó la federación a los estados y los municipios. Entonces, pues más bien, ellos son los que tienen que responder a lo que está sucediendo, ¿no? No es tanto de la Cuarta Transformación, sino es de los exgobernadores del PRI y del PAN. Que es lo que esperamos, que con gobernadores de Morena, a partir del próximo año, esta cifra también vaya disminuyendo. Entonces, pero bueno, esa será otra historia. Pero sí, ha sido muy manoseado. Porque pues es bastante confuso también la danza de los números. Y curiosamente, Mauricio, también este tema de la Auditoría Superior de la Federación se vincula con el tema de Chayo Robles. Porque bueno, lo cierto es que empieza a surgir, bueno, yo se sabía, pero bueno, se empieza a actualizar cómo este titular de la Auditoría Superior de la Federación se llama David Colminares. Es una persona muy cercana a Luis Videgaray. Él lo impuso unos meses antes que se fueran del poder Peña Nieto y compañía. Y llega este cuate, ¿no?, directamente impuesto para defender a Videgaray. Lo primero que hace, Mauricio, es que corre a una auditora de ahí, de esta institución, que descubre la estafa maestra. Porque la estafa maestra, a pesar de que Animal Político y todos ellos se quieren, ellos señalan que los descubrieron. Lo cierto es que quien descubrió originalmente el esquema, e incluso lo reportó, lo puso en las auditorías, fue la Auditoría Superior de la Federación. Fue una auditora que se llama, no sé cómo se llama, pero Muna Dora. Y después, cuando llega este señor David Colminares a la auditoría, lo primero que hace es correrla. Ojo con el dato. Vamos a escuchar, recordar, esa entrevista que hicieron los periodistas ya hace unos meses. Precisamente hablando de, ella está señalando cómo la corrió el actual titular de la Auditoría Superior, David Colminares. Esta pregunta. ¿Quién es David Colminares? Defínamelo. David Colminares es un... Aparte del director... No, 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 es un PRIista connotado de la vieja guardia, ¿no? Que tiene media hoja de cuartilla en su vida y que cobra como Vector Superior de la Federación. Ese es. O sea, tiene una... Para mí, sí. Tiene una relación extensa con el viejo PRI, con la vieja guardia del PRI. Absolutamente. Y cuando decimos la vieja guardia del PRI, incluimos a Rosario Robles, aunque ella viene del PRD, pero se incrustó en ese grupo, ¿no? De los esquemas, ¿no? De las acciones negativas, porque hay gente muy valiosa también allá. ¿O Solichón? Yo digo que él es de los que representan a la vieja guardia de las mañas y de muchas cosas de antes. ¿Y Luis Videgaray? No, desde antes, ¿no? O sea, ella viene desde antes. Enrique Peña Nieto. Desde antes, pero tiene, por supuesto, una ira y un coraje y una cuestión que eso es lo que nos hace preguntar a los que nos dedicamos a investigar y a denunciar la corrupción. Si es el costo que hay que pagar por hacer investigaciones por actos de corrupción. Es decir, él se queda como... A usted la despiden por la estafa maestra. O sea, hay que recordarlo porque luego se nos olvida. Esa es mi inferencia. Ellos dicen que no. Primero inventaron un... Fabricaron, porque está fabricado y voy a hacer la denuncia en su momento, un expediente. Dicen que yo abandoné el empleo, que dejé de llegar el 5 de junio. Cuando el 23 de mayo, obviamente me despiden y obviamente es por esto porque niegan realizar tres auditorías que dejé sobre la estafa maestra. Entonces, cuando digo tienen que realizarlas, pues ya traían eso en su mente. Y sacan espectaculares y una guerra en medios y toda una guerra terrible para denigrar a mi persona. Digo, que es algo que no debería extrañarle a nadie. A Santiago Nieto le hicieron exactamente lo mismo porque él traía también el otro caso. Pero bueno, usted sale de ahí y se queda este hombre que es un representante, básicamente, yo diría, pues de peña. O sea, es el cancerbero de ese grupo político porque si está en la Auditoría Superior de la Federación, que es la que trae toda la estafa maestra en las manos. Y bueno, ahí sigue, ¿no? De todos modos, es importante tener claro que este señor David Colmenares, bien dice, es un prista rancio que ahora, pues estamos viendo, Mauricio, que es, yo veo lo que pasó entre ayer y hoy y, pues, fin de semana, es Videgaray contraatacando. Así lo veo, ¿no? O sea, contra, ah, ¿me quieres meter a la cárcel? Pues entonces empiezo a activar a mi agente en la Auditoría Superior de la Federación para que ataque la credibilidad del gobierno de López Obrador con estas. O sea, manejo mediático, más que auditoría, manejo mediático increíble e insólito, ¿no? Muy mezquino y perverso. Sí, sí, este es, pues es que sí, él viene, él entra en el mes de marzo con la imposición del partido en el sistema, obviamente, el PRI y el PAN, antes de que se dé el cambio de gobierno, antes de que inicie ya, digamos, o bueno, ya cuando se van perfilando las campañas, pero, pues, todavía faltaba mucha historia, ¿no?, por delante en el proceso electoral del 2018. Esto es en el 2018. Y sí, la primera acción, prácticamente, que se le reconoce a David Colmenares es detener las auditorías de la estafa maestra, ¿eh? Con el despido de todos estos funcionarios, fueron tres en total, ella es la que más resonó porque justamente ella encontró la estafa maestra. Y, bueno, pues justamente Rosario Robles está ahí en el bote por el tema de la estafa maestra. Entonces, es que hay negocios de todo tipo, hay negocios que hacen los de abajo, los del medio, y están los que están hasta arriba, los que hace el presidente. Y son los que no quieren que toquen, obviamente, esos son los que ellos protegen, los demás, rásquense con sus propias uñas, ¿no? Y aquí llama también mucho la atención el caso de Andorra, Nacho, porque, bueno, también se esperaba que Rosario Robles hablara de este tema porque iba a soltar también algunos vínculos con lo de Andorra. Pues ahora ya parece que no va a suceder, porque, bueno, también se señala que Andorra es el destino final de muchos de estos millones de la estafa maestra, que también es importante. Sí, pues ya detrás de Andorra no se han comentado mucho, pero, bueno, esperemos que se comente un poco más. Pero, bueno, ahí está y también entre todos se puso, ahora sí, ¿no? Las redes sociales a vigilar, cuestionar, sacar esto de David Colmenar, es que no es nuevo, o sea, la verdad es que ya yo lo tenía muy claro desde que llegó, pero, bueno, ahora estamos viendo para qué llegó ahí, ¿no? Esa es la realidad. Como que se había, este, se había escondido o se había ignorado, pero ahora vemos que finalmente llega este David Colmenares, no solo a defender, sino a atacar. Y, bueno, pues vamos a ver cómo terminan las cosas. Bueno, antes de seguirle recordamos que se suscriban, denle like, ¡Gracias!